Bueno, me tocó el signo mío, que yo supuestamente tenía que saber ese más fácil para mí, ¿no? Yo soy sagitario, tengo un ascendente escuelto que a veces me tortura un poco para los regalos, pero de todas maneras me tortura porque me hace pensar más. El sagitariano es como un atropello en la vida, en los regalos y todo. Le gusta regalar, pero hay una realidad que no fijamos en lo que nos regalan. O sea, es como una cuenta abierta cuando entró y cuando salió. Es un desastre porque me gustaría ser como Géminis nuestro puesto y no pensarlo, pero nos acordamos. ¿Qué nos regalaron? ¿Cuándo nos regalaron? ¿Cuánto salió? Más o menos, tener una idea. Un desastre. Pero bueno, somos así. Pero así como somos, a lo mejor pueden pensar que son calculadores o algo, no, no. El sagitariano va con las flinchas, invocándole a cualquier lado y regala con el corazón lo que más se le ocurre. Puede gastar una fortuna, puede gastar algo chico, pero lo que regala está convencido que a vos te va a gustar. Eso es la mejor táctica de sagitario, ¿sabes? Nos convencemos que a tal persona le va a gustar un enchufe de cuatro patas porque nunca tiene. Y le vamos y le compramos eso. Y cuando se lo damos, lo hacemos con tanta alegría, que el tipo ahora dice un enchufe, ¿es cierto? ¿Para qué yo quiero? Ni se le ocurrió. Nosotros estamos convencidos, nos convencemos que lo que estamos regalando es maravilloso. Y ya está. Y si después lo cambia, nos enojamos también. Mejor, este es fácil para mí, ¿no? Porque yo soy sagitariano. Mejor que no nos enteremos. Pero por lo general, el sagitariano regala con amor, regala con energía. Le gusta comprar, le gusta. Pero también, ojo, está en la otra parte que nos fijamos lo que nos regalaron. Entonces vos decís, ¿aí le pasó este que me regaló? Entonces vos decís, no, no. No tendríamos que ser así, pero en realidad lo somos. Pero de todas maneras, nunca lo recriminamos. No es porque seamos fantásticos y como no. Tenemos como un acordarse, un tape en la cabeza que nos hace acordar lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos pudieron haber regalado. Entonces ese tape lo tenemos. Pero no lo generamos en cuanto a enojarnos, al contrario. Nos gusta recibir de todo un poco. Lo ideal para sagitario es regalarnos una valija, porque nos encanta viajar, o un bolso, o un pasaje. Es lo máximo, ¿no? Porque el sagitariano vive pensando en viajar. Entonces lo ideal para sagitario es una excursión. No sé, nosotros nos ponemos en Montevideo al Chuy. No importa dónde. O sea, salir. El sagitariano tiene la necesidad imperiosa, y lo digo porque me pasa, de que cuando viene de un viaje está pensando dónde va a ir de nuevo. O sea, siempre estamos como generando un venir de un lado y en tres, cuatro, cinco meses. No importa cuándo, pero ya unirse de nuevo. Entonces, el sagitariano, con esa expansión, con esa alegría que hacemos las cosas, por lo mejor muchos que me están mirando dicen, pa, yo soy sagitario, pero no me gusta que me digan que soy así. Pero no pasa nada, porque de la forma que lo damos, es de la forma que lo transmitimos. Y a un sagitariano regalale algo expansivo. Algo que pueda compartir. Lo más lindo para el sagitario es eso, que pueda compartir con otro. Porque es un signo que es práctico, pero es expansivo. O sea, si le vas a regalar algo, o sea, un cuatro copas regalale ocho, porque las cuatro a lo mejor al principio se le pueden romper todas, y te tiene que durar, porque es atropellado. ¿Qué puse yo cuando hice esto? ¿Cómo regalas a sagitario? A ver. Es expansivo, novedoso y muy abierto a los cambios. No le gusta regalarte siempre lo mismo que lo necesites. Eso es verdad. Eso es verdad. Así como el tape me figura de que lo que me regaló y que no me regaló, cuánto me lo dio, ¿no? También me figura no regalarte lo mismo. O sea, me acuerdo perfectamente. El precio no le incomoda, pero quizás se fija en qué le regalaste la última vez. Pero bueno, lo tenemos adquirido, no es que lo hagamos. Muchas veces regala lo que él mismo quisiera tener, que es lo que decía hoy el enchufe, o te vio que necesitabas el enchufe y igual te lo regala. Y eso le da más fuerza para definirse. Es algo que vos querés tener. Recibir un regalo de un sagitariano siempre te va a gustar, porque desde que te lo da, lo hace con mucha alegría. Por eso les digo. Desde que lo damos, lo estamos tan convencidos de lo que hacemos, que la gente, si es una pavada, lo perdona igual.